¡Hoy es VRT! Quiero tomar para olvidar Esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis vendas Quiero tomar para olvidar Esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis vendas Para que lo sientas Y la noche Somos Nexar de Colombia Eso, eso, cuesta reta Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino para olvidar Esta mala mujer que me hizo llorar Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino para olvidar Esta mala mujer que me hizo llorar Y un saludo y el campeón Para vivir en el baño Que nunca hay nada ¡Viva el balón! ¡Esta! 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 Me estoy tomando para olvidar Esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis penas Me quiero tomar para olvidar Esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis penas Quiero tomar una y otra más Ferreza y vino para olvidar Esta mala mujer que me hizo llorar Quiero tomar una y otra más Ferreza y vino para olvidar Esta mala mujer que me hizo llorar Música 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 Música